Bueno, señores, hay más, hay más. El presidente Luis Abinader anda por los pueblos, dice que inaugurando obras, haciendo contacto con la gente y hablando y prometiendo, y prometiendo muchas cosas. Porque como ustedes saben, Abinader quiere, quiere ser el candidato del PRM y quiere la reelección en las elecciones del 2024. Entonces, Abinader está afirmando que en su gobierno se han incrementado las ayudas sociales. Esto lo dijo el presidente este sábado en Puerto Plata. Dice él que las jornadas de inclusión social, primero tú, son una muestra de que el gobierno ha aumentado las ayudas sociales como nunca para asistir a los más necesitados. Al dejar iniciado una jornada de inclusión en el sector Padre de las Casas, en Puerto Plata, el primer mandatario invitó a los cerca de 3.000 asistentes a visitar cada una de las instituciones que están allí para que puedan ser beneficiados de los servicios que ofrecen. En estas jornadas, primero tú, lo que hacemos es concentrar las ayudas sociales del gobierno en un solo lugar, porque hemos hecho estudios que determinan que muchos dominicanos que necesitan esas ayudas no saben dónde acudir cuando tienen alguna necesidad. Destacó que en estos operativos podrán inscribirse para recibir las tarjetas Súperate, que el gobierno aumentó de 850 a 1.650 pesos mensuales. Además, el jefe del Estado resaltó las pensiones solidarias que son ofrecidas a través del Consejo Nacional de Personas Envejecientes y que busca llevar dignidad a los adultos mayores. Esto y otros tipos de servicios, ustedes lo podrán encontrar aquí y por eso les pido que lo aprovechen, porque este es un gobierno, este es un gobierno que ha incrementado las ayudas sociales como nunca para el beneficio de los más pobres del país. El funcionario recordó que este año, en las 29 jornadas llevadas a cabo en todo el territorio nacional, en primero tú, han sido beneficiadas más de 95.000 personas. Ahí está el presidente Abinader, diciéndole a los de la oposición, no, en este gobierno no se ha quitado ayuda social, sino que se ha incrementado, se está incrementando y se está buscando la vuelta de que la gente sepa en qué consiste cada ayuda. Seguimos con más. ¡Gracias!